Fernanda, ¿cuánto entrará el nuevo ciclón tropical a México? El ciclón tropical Fernanda se encuentra en desarrollo en el Pacífico, el que sería la sexta tormenta de la temporada. En una evolución sorprendente en el Pacífico Mexicano se ha originado un nuevo sistema meteorológico al sur de las costas que amenaza con convertirse en la próxima tormenta tropical de la temporada, denominado como Fernanda. Este sistema podría desarrollarse a partir de una perturbación en los próximos días. El quinto sistema ciclónico de la temporada, llamado Eugene, ha ingresado a aguas más frías, lo que indica que su fuerza está disminuyendo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Eugene se encuentra a 485 kilómetros al sureste de Punta Eugenia, Baja California Sur y a 810 kilómetros al oeste de Cabo de San Lucas. A medida que se aleja del territorio nacional, sus vientos han disminuido y se espera que su intensidad siga disminuyendo con velocidades de viento que podrían oscilar entre 65 kilómetros por hora y 85 kilómetros por hora. Actualmente, Eugene ha sido recalificado como de presión tropical. Sin embargo, otro sistema ha captado la tensión del Sistema Meteorológico Nacional. De manera inesperada, se ha detectado un nuevo sistema que podría evolucionar en una zona de baja presión en los próximos días. Existe una probabilidad del 30% de que este sistema se convierta en la tormenta tropical Fernanda, que sería la sexta de la temporada. Este sistema se localiza en la cuenca central del Océano Pacífico y podría consolidarse durante el próximo fin de semana. Aunque su desarrollo es lento, en la actualidad se espera que tome dirección hacia el oeste de su punto de origen.